Y esta es una buena noticia. En un municipio de Bolívar, la seguridad y la convivencia se da gracias a la labor de un grupo de sabios palenqueros que han puesto a la orden de su comunidad su tiempo y también su vocación de servicio. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. ... haciendo la diferencia. En Mates, municipio de Bolívar, los palenqueros dan ejemplo de seguridad. Desde tiempos ancestrales, la Guardia Cimarrona ha representado la máxima autoridad en San Basilio de Palenque. La integran 30 de los adultos más notables del pueblo. Buenas tardes, mi tío, ¿cómo están? Le ponen en alma la seguridad de sus hermanos raizales. De pronto tiene problemas familiares. Su tarea primordial es incentivar la tranquilidad mediante consejos, diálogos y conciliaciones. Nuestra misión más que todo es conciliar, tomar acuerdos. Su único argumento es la razón. Si cuentan con nosotros, tienen que brindarnos especialmente respeto. Sus métodos inspiran obediencia, respeto y sentimientos de familiaridad. La drogación está jugando con nuestra comunidad. Solo cuando ocurren casos de gravedad, recurren a la fuerza pública. Mientras tanto, siguen defendiendo los valores y la paz de sus antepasados africanos. Y vuélvanse a parar.